El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador Y han estado relacionados con empresas privadas, lo que ha provocado que la CFE reduzca su producción de energía. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que actualmente la CFE solo genera la mitad de la energía eléctrica que se consume, por lo que las empresas privadas son las que abastecen al mercado. Con costos elevados, aseguró que en gobiernos anteriores se llevaron a cabo negocios al amparo del poder público con la celebración de contratos leoninos para favorecer a particulares y conspiraban contra la CFE.